La ruta 203, 204, cada vez con mayor problemas. Ayer, pues dijeron que el servicio no se iba a estar prestando de manera regular. Los mayor en conflicto son, por supuesto, los usuarios. Según información que llega a nuestra sala de redacción de todas las unidades, solamente hay una que está trabajando en estos momentos y es la que está prestando el servicio. Y precisamente para ello nos vamos a enlazar con nuestro compañero Julio Vázquez. Él se encuentra en el extremo de buses de la zona 12 capitalina. Julio, buenos días. Una vez más nos enlazamos contigo con este tema que definitivamente afecta a miles de guatemaltecos. Y precisamente lo que yo mencionaba anteriormente. De todas las unidades de transporte, Julio, solamente una está funcionando. Qué complicado está en estos momentos para ellos. Así es, Gadiel. Así como tú lo mencionas, solo una unidad de transporte colectivo de la ruta 203 está funcionando. Y está cobrando tres quetzales por persona para transportarla a la zona 6 capitalina. La parroquia es la ruta que ellos utilizan, la 203. Como puedes observar, en ese momento solo la unidad de 204 son las que más están circulando en este sector, en el sector del periférico. Nosotros nos encontramos en este extremo de la zona 12, frente a la máxima casa de estudios de Guatemala, la Universidad de San Carlos. Donde hemos podido observar que son muchas las personas que esperan unidades del servicio colectivo. Pero son muy pocas las unidades las que llegan hasta este lugar para poder abordarlas y llegar hasta la zona 6, hasta el otro extremo de la ciudad. Pasando por el periférico. Hemos observado también que no hay seguridad para los buses. A pesar de que muchos choferes y ayudantes han solicitado a la Policía Nacional Civil que los resguarde las unidades, pues no hay presencia de la PNC hasta en este lugar. Así de que es muy preocupante y es una situación difícil que viven los usuarios de estas unidades. Vamos a platicar con alguien que conoce muy bien qué es lo que está pasando. Las unidades de transporte de la 204, 203 son atacadas diariamente. ¿Qué es lo que pasa? Lastimosamente por las extorsiones. Nos están atacando. Lastimosamente no tenemos la ayuda de las autoridades competentes para brindar la seguridad necesaria. Y más o menos, ¿cuántas unidades de la 203 son las que circulan y hoy solo hay una circulando? ¿Cuántas son las que normalmente circulan en este sector? A veces entre 25 a 30 unidades. ¿Y de la 204? Ahí sí te tengo, no te tengo mucho conocimiento, pero como unas 20. Hay temor y zozobra entre tanto de ayudantes, pilotos como de los usuarios. Claro, porque todos tenemos miedo a un balazo, a que nos lleven al hospital o que sea nuestro último día. Bueno, como ustedes lo pudieron escuchar, Gadiel, pues este es el sentir de alguien que vive a diario. Que es esta situación de los ataques a buses colectivos, tanto de la ruta 203 y 204. Es un piloto que está en este lugar y pues podemos observar que los usuarios se transportan con miedo y con zozobra porque en cualquier momento pueden atacar estas unidades sobre la ruta, Gadiel. Julio, me impacta lo que decía la persona que tú entrevistaste y decía, tenemos miedo que nos den un balazo y que sea nuestro último día. Sabes, te pones a pensar y los guatemaltecos que están viendo en estos momentos, que nos pongamos en un momento en el lugar de ellos. Salen a trabajar todos los días sabiendo que salen de su casa y no saben si va a ser el último día que van a regresar o que van a estar precisamente por las constantes amenazas. Qué miedo el que deben de tener la inseguridad, no solamente por los usuarios, sino que ellos que son el blanco directo de los delincuentes. Así es, Gadiel, y pues la situación es bastante difícil porque ellos se tienen que ganar la vida, eso es lo que dicen ellos, que tienen que buscar el pan diario para llevarlo a sus casas. Y de esa manera lo hacen, arriesgando la vida en las unidades colectivas que son a diario atacadas por delincuentes. Por no pagar la extorsión o la cuota que les piden diariamente para circular, es el motivo por cual atacan a los pilotos y a las unidades. Y no solo ponen en riesgo la vida de los pilotos, sino que también los usuarios que a diario se suben a estos buses para poder llegar hasta su centro de estudio o su centro de trabajo. Entonces es bastante complicado la situación que ellos viven, porque así como dicen, puede ser su último día y esto es lo que viven a diario los pilotos y los ayudantes. Como te podrías dar cuenta en este momento, ahí viene otra unidad de la 204. En lo que llevamos en este lugar, pues ya han sido tres unidades de las 204 que están circulando. La que no está circulando es la 203, que solo hay una unidad y tuvimos la oportunidad de verla cuando estaba cargando con los usuarios. Pues ya lleva más o menos 20 minutos de haberse ido y no ha venido otra unidad. Son tres gixales los que están cobrando por persona, ya que son pocas las unidades. Y así es como se ganan la vida los pilotos y ayudantes de estas unidades, también poniendo en riesgo la vida los usuarios que se dirigen a diferentes zonas de nuestra ciudad para estudiar y trabajar. Retomando, de la 204 hay muy pocas unidades, pero de la 203 solamente hay una unidad, la que está pues trabajando. Así es, Gabriel, la de 204 son pocas unidades, la de 203 sí es una nada más. Vamos a hacer un recorrido en una unidad, esa es la de 204. Así se ve dentro de las unidades, así se transportan muchos guatemaltecos a diario. Estas son las condiciones de los buses que circulan sobre el anillo periférico y que se dirigen a varias zonas del país. Acá es donde se sientan los usuarios, donde se sientan los guatemaltecos a diario y que también peligran en cualquier momento cuando los pandilleros pues atacan a sus unidades porque se van directo contra el chofer o el ayudante, pero ellos están sin ninguna protección y podemos observar que no hay seguridad, no hay agentes de la Policía Nacional Civil, a pesar que se les ha hecho el llamado, pero recordemos que también hay los elementos que existen pues las unidades los superan para poder proteger. Y vamos a llegar hasta donde está el chofer, donde está el piloto de esta unidad y podemos ver de que es vulnerable el momento de estar acá. Buenas, ¿cómo está la situación de los ataques en los buses, caballero? Más o menos, ¿cuántas veces a usted le ha tocado librarse de esos ataques? Pues gracias a Dios nunca me ha pasado nada. Pero sí los han amenazado, caballero. Ah, sí, ahorita estamos así sobre con eso, pues a la 203 no anda trabajando, que ellos están peor que nosotros ahorita. ¿La seguridad, cómo es? ¿Ustedes han solicitado a las autoridades, a la Policía Nacional Civil que resguarden los buses? Sí, pero literalmente solo vienen por un rato de ahí, cuando uno mira ya no es tanto de seguridad, nada, solo de encomendarse a Dios, porque con ellos si no se cuentan. No hay autoridades ni nada, porque uno les hace el llamado y todo, pero como dicen ahí, lo lamentan, pero no sirve su lamentación, aquí lo queremos a las acciones, ¿verdad? Sí, se lo animó. ¿La cuota sigue normal en la 204? Pues ahorita sí, no está la rueda, se sigue normal. Bueno, esta es la apreciación del piloto de esa unidad, nosotros nos encontramos en este momento, pues la zozobra y el miedo se hacen presente cada vez que uno se sube a estas unidades. Como lo ven, está esperando que varios usuarios pues sigan acá para poderlos llevar a las distintas zonas del país.